El Parlamento Andino a través de la Oficina de Representación Nacional del Ecuador entregó un reconocimiento al Sistema Integrado de Seguridad ECU-911 por el trabajo que cumple la institución en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y en la coordinación de los organismos encargados de la protección de los ecuatorianos. Se destacó el correcto manejo de los equipos de última tecnología y las capacidades demostradas por sus trabajadores al momento de atender una emergencia.